Eres un amor, aquí soy yo, que siempre quiero de verdad ¡Eso! Tu cosa es el amor, que te vaya bien, que te vaya mal Tu cosa es el amor, que te acorde y que te va a llorar Tu cosa es el amor, que gana yo tu corazón Tu cosa es el amor ¡A ver la autobuelos arriba! ¡Eso! ¡Sup! ¡Sup! ¡Saro, sin! ¡Saro, sin! ¡Saro, sin! ¡A ver la autobuelos arriba! ¡Eres un amor, si será que estoy yo, que siempre quiero de verdad ¡Ah! Tu cosa es el amor, que te vaya bien, que te vaya mal Tu cosa es el amor, que te acorde y que te va a llorar Tu cosa es el amor, que gana yo tu corazón Tu cosa es el amor ¡Y arriba las mujeres! Tu cosa es el amor, que gana yo tu corazón Tu cosa es el amor Y gana yo tu corazón Tu cosa es el amor ¡A ver la autobuelos arriba! ¡Eso! ¡Saro, sin! ¡Saro, sin! ¡Saro, sin! ¡Saro, sin! ¡Saro, sin! ¡No! Tu cosa es el amor Tu cosa es el amor Tu cosa es el amor ¡Llega yo tu cosa es el amor ¡Llega yo tu corazón! ¡Llega yo tu corazón!